Ha comenzado la semana con tiempo algo inestable, con un frente en el oeste peninsular va a desaparecer muy rápidamente en los próximos días y volveremos a contar a lo largo de esta semana con tiempo muy estable y con temperaturas que van a subir. En las últimas horas ese frente nos está dejando lluvias en el oeste de la península, va a seguir lloviendo en esas zonas a lo largo de esta tarde y el frente irá avanzando en forma de intervalos nubosos hacia la zona centro. El mapa de superficie nos deja ver cómo ese sistema frontal se deshace muy rápidamente durante la jornada del martes, desaparece el frente, vuelve el anticiclón, vuelven las altas presiones, vuelve el tiempo estable y las temperaturas subirán sobre todo en la segunda mitad de esta semana. En las próximas horas esta tarde seguimos pendientes de esas lluvias que volverán a caer sobre Galicia, Asturias, Castilla y León, sobre todo el oeste de esa comunidad, Extremadura y el oeste de Andalucía. En el oeste de Andalucía las lluvias pueden ser puntualmente intensas. A lo largo de la tarde, sobre todo al final del día, las lluvias van a cesar del oeste de Galicia y sin embargo pueden extenderse hacia la zona del Cantábrico llegando a Cantabria. El viento sopla con fuerza en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco y nos deja olas de 4 a 5 metros de altura. Esperamos que avancen intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta hacia la zona centro de nuestro país y contaremos con ambiente más despejado en la vertiente mediterránea. Las temperaturas van a descender de forma importante en el oeste de la península y eso hará que veamos algunas precipitaciones en forma de nieve en puntos de Galicia, el Principado de Asturias y los Montes de León con una cota de nieve que desciende esta tarde en esas zonas hasta los mil metros. En la jornada de mañana comenzaremos el día con restos de inestabilidad en zonas del Cantábrico Oriental y el oeste peninsular. La cota de nieve sube a 1.500 metros y esos chubascos a primeras horas de la mañana desapareciendo muy rápidamente. Amanecerá con bancos de niebla en el Valle del Ebro y en los valles del interior sureste de la península pero las nieblas también van a desaparecer muy rápidamente. Mañana martes durante la tarde tiempo muy estable, predominio de los cielos poco nubosos o despejados y algunas nubes en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, el martes las mínimas tienden a bajar en algunas zonas pero serán descensos térmicos poco significativos. Las máximas van a subir de forma importante en las zonas donde hoy desciendan, es decir, las temperaturas máximas se recuperan por todo el oeste peninsular. Las mínimas volvemos a contar con heladas en zonas de montaña y también en algunas capitales de provincia, mínima de un grado bajo cero en Soria, también en Cuenca, 4 bajo cero en Teruel. Las temperaturas máximas suben en el oeste peninsular donde esta tarde van a descender de forma importante. Mañana martes máximas de 14-16 en el norte, en torno a los 16 en la zona centro, entre 16 y 18 en la vertiente mediterránea, superando los 20 en el Valle del Guadalquivir. Sevilla alcanzará 22 grados en Canarias, régimen de vientos alisios y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados. Si quieren más información pueden consultar nuestra página web.